de la inseguridad latente que afecta a la sociedad con los exportadores. Autoridades de la Asociación Guatemala de Exportadores a Hexport aseguraron que un obstáculo para su trabajo es la inseguridad y es uno de los principales factores que aleja la inversión extranjera. El director de la Junta Directiva, Carlos Amador, explicó que las empresas han optado por resolver el problema incrementando sus costos, lo que le resta competitividad por invertir en seguridad. Las empresas invierten hasta 17% de sus costos en seguridad, afirmó Fanny de Estrada, directora de competitividad de esa entidad. El vicepresidente de la Junta Directiva de Hexport, Rolando Páez, Estrada y Amador coincidieron en que el gobierno ha hecho cosas muy buenas pero que aún hay retos y mucho por hacer. El presidente de la Junta Directiva, Estuardo Castillo, explicó que las reglas no son claras y que entre los sectores de exportación amenazados destacan los textiles. Páez añadió que es importante que se apruebe la Ley de Inversiones para mejorar y darle más facilidades a los inversionistas. Hay que tener la capacidad para que asentar una empresa sea muy atractivo para los extranjeros, puntualizó. Publi News, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.